Restaurador de mi alma Sanas el dolor Redentor de mi ayer O te bendeciré Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se alegra Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Por siempre Oh Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Por mi corazón Te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre, oh Señor, te bendeciré Por mi corazón yo te cantaré Por siempre, oh Señor, te bendeciré Por mi corazón yo te cantaré Por siempre, oh Señor, te bendeciré Por mi corazón yo te cantaré Por siempre, oh Señor, te bendeciré Por mi corazón yo te cantaré Por mi corazón yo te bendeciré And I will bless the Lord I will bless the Lord At all times, at all times De bendeciré, de bendeciré Por siempre, oh Señor, te bendeciré Por siempre, oh Señor, te bendeciré Pero ... Porque, oh Señor... Entonces, por siempre, oh Señor, te bendeciré